Hola amigos, estoy aquí en los Andes, en un viñedo, nos van a explicar el vino que se produce aquí. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Israel, estamos en la viña San Esteban, estamos en la comuna de San Esteban en los Andes, que es el primer puesto terrestre acá en Chile, a ver, a uno entra de Argentina acá, llega el tiro a los Andes y a San Esteban. Y estamos aquí en las plantaciones, una de las plantaciones que tiene la viña San Esteban, que esta se llama la plantación Paidahuen, que es todo este, la florida, perdón, que está todo aquí, no se ve mucho más, pero más allá hay un cerro, y hay un río al final, y posteriormente hacia acá tenemos un cerro y hay plantación en el cerro. La diferencia es que en la plantación que está en el cerro, se planta el agua más fino. Ah, el agua más fino. Claro, el más fino se planta el Cabernet Sauvignon, el Carmenet, el Chardonnay, se planta allá arriba, que es el agua más fino. Acá tenemos plantaciones de sira, que es para hacer vino blanco, un vino bastante herbal, aromático, no es muy acidoso, un buen vino para tomar con carnes blancas, carnes rojas, bastante sabroso. Y lo bueno es que acá el clima ayuda mucho, porque no tenemos, como tenemos una barrera natural, que es en la cordillera, además del sol, que las parras, este tipo de uva necesita mucho sol, es bastante bueno. Bueno, aquí se riega por goteo, como se puede ver, que es un tipo de riego específico, donde solamente por goteo, que cae en todo el tiempo gotita, a poquito, y este tipo de postura, y como está plantada la parra, se llama espaldera, debido a que la parra tiene que estar parada, así, no tiene que estar, colgada, claro, no tiene que estar hacia arriba, porque esta uva necesita más sol, entonces de esta forma el sol puede impactar y llegar directamente hacia la uva, porque se necesita que tenga buena coloración, debido a que la, el sol, o sea, y la cáscara, y el sol es el que le da la mayor cantidad de fuerza. Bueno, esta uva es oscura, pero cuando pasa el proceso de refinación, se le saca la piel, y pasa por una prensa, la cual le saca solamente el jugo, solamente le saca el mosto, y eso es lo que se usa. Y el otro tema es que este, este tipo de plantaciones, son, se llama ecovino, porque no se usa ningún tipo de químico para tratar la parra, o tratar la plantación, porque usted puede ver hay malezas, hay plantas que no corresponden, y es porque en las barreras naturales permiten que los mismos insectos, que no pasen plagas, que no pasen cosas así, entonces, no hay insectos, y la parra no está tratada con ningún químico, entonces como no hay químico, la parra sale natural, natural. ¿Mejor? Claro, mucho mejor. Y el otro tema es que acá en la viña, es una de las pocas viñas que el vino se hace aquí mismo, se saca el agua aquí mismo, y el vino se prepara aquí mismo, por lo general, las viñas tienen plantaciones lejos de la... ¿De la plantación? Claro, donde mismo se trabaja el vino, entonces aquí se hace aquí mismo, se planta, se viene a cortar, y toda esa parte donde está allá, está donde está la planta de procesamiento, ya tienen... ¿Por allá se...? Claro, toda esa parte allá atrás, está la planta de procesamiento. Ah, ok. Tiene bastante grande, es muy tecnológica, tecnología de última generación, alemana, italiana. ¿Acer inoxidable y todas esas cosas? Claro, todas las cubas son de acero inoxidable, no se trabaja en madera, en las cubas gigantes, sino que son acero inoxidable, hay una capacidad para miles y miles de litros, y se tiene una bodega donde se añeja en roble americano o estadounidense o roble francés. Ah, muy bien, ¿y el vino, la botella? Este vino, la botella del último vino que salió acá, el último de San Blasje, la marca de acá es Viña San Esteban, pero in situ, es un tipo de vino que son los vinos más añejados, el vino que lleva más tiempo en roble, que no es los vinos que son varietales, se les pone bien en San Esteban, que los varietales son los vinos que son jóvenes, que están hechos para tomarse el mismo año, o apenas son envasados, no pasan por mucho tiempo en el barril, o en la barrica. El añejamiento. Claro, pero estos pasan, pucha, dos, tres años, este vino aguanta hasta cinco, seis años, si yo te lo quiero guardar, se llama QV, es un tipo de ensamblaje, y este tiene 40% de Petit Verdot, 30% de Cabernet Sauvignon, 20% de Cabernet Franc, y un 10% de Malbec, que es ya más blanco para darle un poco de acidez, y darle un poco más de aroma, de eso, de herbal, más frutal, más refrescante, de una otra forma, y este ya es el último vino que tenemos acá, In Situs, en la palabra en latín, que significa aquí mismo. Aquí mismo, claro, y se llama así porque aquí mismo se trabaja todo, se saca la fruta, se cultiva, después se pasa al procesamiento, se embotella aquí mismo, está en el laboratorio, y luego se da a la venta. Ah, mira. Ojalá pudiesen, ojalá, vamos a ver si es que hay este vino que ya fue exportado a México para que lo puedan probar allá. Sí, sí es lo que nos gustaría que llegara a México. Claro, es un exquisito este vino, y la verdad que es muy aromático, muy bueno para las carnes, para compartir, tiene mucho aroma, la boca sabe bien, no molesta, a lo molesta cuando se traga. Paladar. Claro, se siente un poquito en la garganta, pero después, nada, pasa. Fluye. Claro, es un vino bastante bueno. Ah, ok. Así que eso, para contarles un poquito de la viña, espero que le siga yendo bien. Un saludo de acá de Chile, y que siga viendo bien a su amigo acá en su viaje. Muchas gracias, te agradezco. Gracias. Gracias.